Asociación Cultural Brisa de Britaca, las instituciones aquí nomás en Chota, ¿no? Ahí antes de llegar a Paseo Colón, están las instalaciones cómodas, idóneas en estos talleres. Damas y caballeros, fuertes los aplausos, fuertes las palmas, a ver, ¿dónde está la familia más orgullosa de la noche? Así, Caporales, profesor Memo Justito. 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 ¡Gracias! 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 y ahora las palmas que suelen arriba porque vamos a apreciar el ingreso de las machitas ya llegaron las machitas que habrá un paso entre la gente y ahora las palmas que suelen 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!